Este muerto Si carnal que nos mienten a tanta gente A nosotros los dementes De mente abierta hijos de puta Aquí les traigo su remitente Así que atente a este vato que no miente Te deja sinceramente Pendiente de los fraudes de esta gente Gobierno tan influyente Incapaz de ayudar si no hay intereses A veces Fachadas de humo son más caras Del oportunio Que en la piramidal es consiguiente Este pensamiento Que destruye Y deja sin sostena tanta oveja inocente Políticos Políticos que gozan Del trabajo de nuestra familia Que mierda sienten Que no se dan cuenta Que lo coherente es que cada quien Trabaje por su gente Que cada quien luche por su superación Consiguiente a la probabilidad De a sus hijos de puta Dejarlo sin dientes Sin sonrisa para tragarse en nuestro trabajo Sé consciente Ahora te enseño a ser coherente Que aquí favorecidos Cual suspiro de libertad y rocío Tío, piensa en la familia y un suspiro amargo Ya sabes cual liberación Ya las llaves Del país De tu corazón No se las dejes Tío, va a entrar la armada Homeboy Te van a dejar Sin sostén Sin clarividente Esa que contratas ¿Para qué? Para que te lea las cartas La mente Consciente De tu Lugar en la vida carnal Lugar seas influyente Repercute Y sé coherente Con lo que piensas Y con lo que sientes No como esos políticos Que son una mierda Con la gente Que nosotros queremos Que amamos Es el Zora El muerto Tío Cómo nos mienten Cómo nos mienten Cómo nos mienten Lo que puedo ver Es cómo nos mienten Gobierno y religión Unidos por siempre Hacen atestados A su propia gente Muchos se quejan Pero nadie le hace frente A las adversidades De esos dementes Pero bueno Así son los presidentes Que para cumplir Son deficientes Pero para robar Si les da la mente En este punto terrenal Mi rap es un lente Que te va de collar Porque suena muy fuerte Es triste ver Que a los estudiantes No les dan carrera Pero hijos de perra Si les dan muerte Pensamientos narcisistas En su sede Entrevistas materialistas En la tele Noticias amarillistas Fuera de TV Pero cortan la transmisión Cuando niños mueren La iglesia es un congal Donde hay trata de blancas Y así te van a guiar Porque el padre Vende y prostituye A sus hermanas Mira te lo digo Aquí te voy a educar Les paga Con el diezmo de la semana Y cuando está aburrido Las pone a mamar Mira vato Como los maltrato Lentamente Porque así Va mi rap Y cuando está aburrido Las películas que te van a ir Seguro juez la vida Si te van a veramente Es una actividad La luz Me arrepí